Hey muchachos, bienvenidos a un mini vlog que no sé si voy a estar subiendo, si lo veis es porque lo he subido, ¿no? Pero bueno, me voy unos días a Canarias, estoy a día 17 de agosto, son las 8 de la noche, voy a ir a cenar y a dormir, que hay que madrugar, a las 4 de la mañana tenemos vuelo, 3 horitas desde Barcelona a Gran Canaria, y vamos a ir a hacer diferentes cosas, actividades, tal, y pues creo que podría estar interesante subir un vlog, aunque sea así con el móvil, porque no me puedo llevar una cámara tampoco. Pues así, os lo grabo, no lo veo mal, y a ver qué tal, no comentaré mucho, simplemente esto para hacer un poquito de intro y tal, y yo iré grabando cositas y las iré poniendo en el vídeo. Yo creo que va a molar, así para variar también el contenido, ya sabéis que es lo que quiero básicamente, y hace un calor de muerte, así que a descansar, y mañana al avión, voy a dormir y a jugar geometrías como un cabrón. Ya me he despertado, me duele la garganta, el estómago... y tengo sueño, son las 3 y 33, y no he dormido. ¡Uy, uy, uy! Pues ya nos estamos preparando para irnos, y vamos para el aeropuerto de Barcelona. Bueno chicos, a partir de aquí, pues nos fuimos ya de camino al aeropuerto. Iré poniendo voces en off de lo que vamos haciendo, ya que hay partes que simplemente grabo diferentes planos, y otras en las que en el vídeo sí que hablo. En esas ocasiones, pues sí que mantendré el audio del vídeo. Pero, en este caso, pues iré yo comentando por encima, así que de camino al aeropuerto, chicos. Ya en el aeropuerto... En cuanto habrá agua, he podido. Bueno, fue el lento. Los pillan, los pillan. En el aeropuerto, gente, ahora es la parte pesada. De esperar... De esperar aquí, pues unas cuantas horas hasta que empiece el vuelo. A las 6 tenemos el vuelo, hemos dicho. 6.50 salimos. La jefa. Muchachos, estamos en el aeropuerto. ¡Volamos! El papá está tenso. Está tenso el papá. No le gustan los bolos. Ahora sí, ahora sí. Pistas de despegue. A volar, ahora sí, chicos. Es como la Red Force. El Ferrari Land. No, le voy a ir a una pesca, aquella. Hombre, no sabía decirte. No, 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 no. La arranca, si se ha cercado, se pone más. Sí, claro. Y pues bueno, chicos, camino a Canarias. Aquí tuvimos las tres horitas de vuelo, la gran mayoría de las horas estuve dormidito, pero bueno, grabé las partes importantes un poco de por medio del vuelo y el aterrizaje, aterrizando ya en el aeropuerto de Gran Canaria. Y en cuanto aterrizamos fuimos a un puesto donde recogíamos un coche de alquiler que teníamos para movernos por la isla. Y mi hermano decidió estrenarlo echándose una sobadita de camino hacia aventuras por la isla. Yo como ya había dormido en el avión no pude dormirme mucho más que se dijera en el coche. Y pues antes de ir a cualquier sitio nos pegamos un buen almuerzo porque pensar que era temprano, allí ya eran las 9 de la mañana y madre que pedazo de almuerzo que nos pegamos tú, joder que hambre tenía. Y luego fuimos al bungalow que teníamos ahí durante una semanita y lo primero que hice fue tumbarme y sobarme otra vez. Y aquí está el riexos putero, levantado después de haber dormido otras 5 jodidas horas. En los bungalows había piscina y íbamos a pasar la tarde allí pero como podéis estar viendo hacía un clima nefasto. O sea, un día oscuro, tenía unas pintas de que iba a llover y al final pues nos quedamos encerraditos en el bungalow que se estaba más calentito. Vamos, vamos. Pues bien, al día siguiente nos fuimos a un pueblo que se llamaba el pueblo Vegetta, literalmente el pueblo de Vegetta, ¿qué cojones? Y pues estuvimos por el museo de Colón donde está toda la historia de Cristóbal Colón, de jeje cuando os quitamos el oro cabrones. Y pues básicamente hay diferentes culturas, cosas que se han ido encontrando. Estaban también los barcos con los que, no a tamaño real sino a pequeña escala los tres barcos con los que fue Cristóbal Colón a América. ¿Esto qué quiere? ¿Esto qué quiere? A ver, digamos, ¿se va a suscribir al canal? ¿Sí? Dime que sí. Dime que sí. Bien. Luego estuvimos como por un sitio que era del rollo mercado, que había de un montón de cosas y tal y compramos diferentes frutas que no habíamos probado nunca como son la papaya, la fruta del dragón, entre otras. ¿Está el líquido? ¡Oh, qué buena papaya! No la había probado un mes. Papaya buenísima, chico. A ver, claro. ¿Cuál? Ah, el dragón. El rosa de dragón, también. A ver, vamos a ver. Claro. Papaya. ¿Esto qué me gusta? ¡Vamos, papá! Esto es pelada, el rollo de esto. Después de probar la fruta del dragón y la papaya, que la verdad, nefasto, no me gustó nada, fuimos y nos comimos una mariscada y pedazo de tarta de Oreo que me comí. ¡Mimay! Y luego al volver, ahora sí que sí, estuvimos la tarde en la piscina de los bungalows, así, estábamos un poquito en remojo. Y luego, a dormir. Luego, al día siguiente, al mediodía, cogimos el coche y nos fuimos a un pueblo llamado Terror. No Terror de Terror, sino Terror. La cosa es que los bungalows están al sur de la isla y teníamos que ir a la otra punta, al norte, entonces fue una horita más o menos en coche. Y una vez allí, visitamos una iglesia bastante bonita por dentro, muy ambiental. Y por fuera habían tremendos árboles que como eso se te cayera en la casa, te la destrozaba completamente. ¡Madre de Dios, qué alto el pino! Luego de camino, buscando un sitio para ir a comer, encontramos una gasolinera que, fantasma, completamente fantasma, desierta. No había nada, nada. Y luego ya comiendo un tremendo arroz con pollo al curry. ¡Madre mía, qué rico estaba! ¡Gatito, gatito, gatito! ¡Adiós, adiós, adiós! Y luego de vuelta otra vez para el sur, llegar y acostarme. Bueno, cenar alguna cosita, obviamente, y a dormir. Al día siguiente nos despertamos y nos fuimos camino a un puerto muy bonito, todo muy chulo, el agua muy transparente, se veían todos los pececitos. E incluso nos encontramos unos cangrejos en unas rocas. Cangrejos, 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 muchos cangrejos, más cangrejos. ¡Mira ese, mira ese! ¡Ay, qué te envidia! ¡Cangrejito! Luego íbamos a ir a la playa, pero la idea acabó saliendo mala, así que dimos media vuelta, aplazamos la playa para otro día y nos fuimos a comer, que es lo que más nos gusta de esta familia. Y joder si comer, menuda carnaza, chapal. Luego fuimos a un tipo de castillo, que sinceramente me daba un aire a la sagrada familia de aquí de Barcelona. Y luego en los bungalows, a sorpresa de todos, aparecieron pavos reales de la nada. Yo no entiendo cómo funciona esto, pero se estaban dando un paseíto dentro del bungalow. ¿Por qué sí? ¡Hola! Y al día siguiente conseguimos ir a la playa. Íbamos de camino a la famosa playa del inglés de aquí de Gran Canaria. La playita del inglés de Quevedo. Y sinceramente se veía muy bonita, todo muy limpio, el agua era muy transparente también, no estaba sucia. Muy bien todo. Y también hay fans en Canarias, chicos. Había Riexos escrito en la arena en la playa del inglés. ¡Qué locura! Un easter egg, una pista, esto es algo, una indicación, una señal, no lo sé. Pero bueno, lo dibujé yo. Luego para rematar teníamos las dunas de más palomas al lado, así que aprovechamos y fuimos. Y cómo ardía esa arena. ¡Qué locura! En el Sahara 10.56. Y sigo sin encontrar la gracia de tu chiste, hijoputa. Mira, mira, y no lo encuentro. Y lo sigo sin encontrar. Y después de eso nos fuimos de vuelta al bungalow porque ya estábamos reventados y encima con el calor que hacía era insoportable estar en la calle. Descansamos y para el día siguiente irnos a una feria, parque de atracciones raro que había por ahí. Bastante chulo. ¡Qué locura! ¡Wooooooo! 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 ¡Es la época! ¡Jajaja! ¡Woooooooo! ¡No, no, 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 no hace mas vuelta, tío! No hace falta que te cogan con un poco. ¡Mira! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Esto es rapidito, papi ¡Nada todo! Ya está ¡Mira para! Son 10 patas ¡No! ¡No! ¡Pero no cierro! ¿Qué haces? A ver, no tienes que hacer mucha fuerza El estómago en la garganta y los huevos en el estómago ¡Ah! 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 ¡Ah!